El Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carolina Corcho, vuelve a estar en medio de la polémica luego de que revelaran unos documentos que dan cuenta de un presunto caso de corrupción al interior de la entidad. Dos funcionarios de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud estarían pidiendo coimas a proveedores de medicamentos, insecticidas, plaguicidas e insumos médicos para renovarles sus contratos. La denuncia fue realizada por César Ayala al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, y expuesta por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en una publicación en su cuenta de Twitter. Además, aseguró que ambos se dedican a negociar con los contratistas y aspirantes a obtener contratos en el área de promoción y prevención. Y advierte que Gutiérrez fue impuesto como asesor de cabecera de la Dirección de Promoción y Prevención. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud manifestaron que al respecto a la Oficina de Control Interno Disciplinario inició la actuación administrativa correspondiente en el marco de lo dispuesto en el Código General Disciplinario en concordancia con el principio del debido proceso, en su interés de arrojar claridad sobre la transparencia de sus actuaciones y la veracidad de la información recibida.